Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Tengo el corazón contento, de verdad estoy muy alegre porque invité a una persona a quien quiero mucho, desde hace mucho tiempo. A quien admiro mucho y acepto la invitación por fin. Se trata la profesora Rafaela Voz Oveso, rectora encargada de la Universidad del Atlántico. Profesora, bienvenida. Gracias José, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mire, nunca le he perdido la pista. Desde aquellos tiempos siempre he sabido por dónde anda y he visto su crecimiento, primero como una defensora de los derechos de la mujer. ¿Qué pasó con ese proyecto de defensa de los derechos de la mujer? Nunca lo abandonaré. De hecho, cuando asumí ser defensora de los derechos de las mujeres, hace ya más de 40 años, fui de las primeras mujeres en este país. Junto con otras mujeres feministas de Colombia, de América Latina, lo asumí no como un compromiso temporal, sino como un compromiso de vida. Pienso que toda esta formación que desde la academia ha contribuido al feminismo, me permitió tener las bases académicas para poder dirigir una universidad tan compleja como la Universidad del Atlántico. Siento que mi escuela ha sido el feminismo. Simplemente estoy ahora en un lugar diferente, pero toda mi formación se lo debo a esa escuela y lo que he hecho es adaptar esa formación a una dirección de una universidad pública. ¿Y usted ahí se alinea en el tema de las mujeres? Todavía me alineo y nunca lo abandonaré. Hace poco, como hace dos semanas, estuve en la Universidad de La Guajira, formando parte de un congreso que hizo ASPU Nacional, dictando una conferencia sobre la participación de la política de las mujeres en los acuerdos de paz. Sigo comprometida con el tema. El próximo miércoles, con la maestría en Estudios de Género, Violencia y Transfamiliar, tendré otra conferencia sobre los feminicidios y aproximadamente como el 10 de octubre, otra conferencia en la Mira de la Rosa, también en la participación política de las mujeres, el postconflicto. Nunca dejaré el tema, dejarlo es perder mi identidad y como rectora no se me ha olvidado que primero soy una académica y por eso me he comprometido con espacios académicos para poder transferir el conocimiento. Mire profesora, bueno, nos ha dicho que su línea es feminista, demócrata, convencida, pero adicionalmente no la vivimos en el rol de rectora de la Universidad del Atlántico. ¿Qué la lleva a aceptar ese cargo? ¿Qué implica o implica muchas responsabilidades, entre otras cosas, muchos riesgos contra la integridad de quienes asumen ese cargo? Bueno, un compromiso con lo público. Estoy convencida como demócrata que la universidad pública tiene una función social, una misión y esa misión es formar hombres y mujeres para una mejor vida. Desde esta perspectiva yo no vivo ni le temo a la universidad. Sé que la universidad fue víctima del paramilitarismo y fue víctima de la violencia en el país. Es más, nuestra historia es triste. Tenemos, según la unidad de víctima y todo el sondeo que se levantó a través de la memoria institucional, 73 víctimas. Todo esto ha llevado a que la universidad sea declarada sujeta de reparación colectiva por la unidad de víctima. Hace poco vino Jara en un proceso de reencuentro con nuestra institución. Yo viví toda esa etapa, lamentablemente. ¿Casi todos los muertos eran amigos suyos? Todos. Todos. Entonces, todas estas personas, profesores, estudiantes, trabajadores, personas que conviví diariamente con ellos y ellas, me lleva a ver a la universidad como un producto del país. La universidad es el conjunto. ¿Cómo vivió usted esa etapa de la universidad? Una etapa que fue de riesgos, pero también fue de aprendizajes, pero también de sensibilidades y de amar más a la institución. Que había que comprometerse en su defensa, porque si no se convierte uno en defensora de la universidad pública, hay unos grandes compromisos con las poblaciones vulnerables. Y en las poblaciones vulnerables hay jóvenes de ambos sexos, en los cuales nunca se ha perdido de vista por la visión humanista del compromiso con el país. Nuestra generación, y tú lo sabes bien, nuestra generación ha sido muy comprometida con los problemas sociales de Colombia. De ahí que en este proceso que está viviendo el país, algunos que han sobrevivido y han sido un gran número, lideran los procesos de paz en Colombia. También pienso que la universidad, bueno, se puede decir que es riesgosa por esa historia que tiene, pero la universidad está dividida. Una universidad que es una diáspora de conocimiento y de creatividad y una universidad que ha recibido la historia del conflicto y ha sido víctima del conflicto. Entonces, desde ese contexto la miro yo y mi gran compromiso por ella permanecerá mientras esté y aún después que salga de la universidad, defenderé la universidad pública como un principio innegociable de la educación. Con toda esta gente que fue asesinada, toda esta gente de la universidad, ¿con quién le hubiera gustado contar en este momento como rector a la universidad? Con todos y todas, porque ellos y ellas de una u otra manera representaron ideales y sencillamente hay un principio básico de un ser humano y de una sociedad y es el respeto por la vida. Que se hubiesen ido de la universidad por opción es diferente, pero no porque las hubiesen asesinado. De hecho, todo el proceso de reparación colectiva me tocó en este año hacerla como una manera moral de poder a las familias decirles que la universidad tiene viva en su memoria a todos sus familiares. De hecho, se hizo hace como dos meses una graduación de las víctimas, de estudiantes víctimas del conflicto y cumplimos con esa graduación con la rigurosidad que los autos nos exigieron porque la única universidad declarada como sujeta de reparación es la Universidad del Atlántico. Entonces, ahí tú puedes ver la fortaleza moral de una institución que no pudo ser arrasada no obstante, haber estado inmersa en el conflicto político del país. Esa es su gran fortaleza y por eso ella ha sobrevivido. Hasta le pusieron una bomba a unos muchachos con unos explosivos indumiles y ese crimen no se ha esclarecido, desafortunadamente. Desafortunadamente, digo, porque no hay nadie detenido. Ellos se reunían en el estadio de Bechwood, ahí de la universidad, y de pronto los volaron. Ustedes dijeron que estaban fabricando bombas, pero que uno pueda creer que un joven de 16 hasta 22 años tenga acceso a productos de la industria militar. Es algo extraño. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Rafaela Bosco, rectora encargada de la Universidad del Atlántico. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Llega usted como rectora encargada, luego una larga trayectoria como docente. ¿Cómo la recibe los estamentos de la universidad? Bueno, es que la historia de la universidad se divide en dos partes, pienso. Una historia donde todavía muchos actores y actoras permanecen como docentes y una historia de nuevos actores que no me conocen, o no me conocían. Desde esa perspectiva, pues, soy una rectora que está en un proceso de transición que viene de una reestructuración por más de 10 años, en la cual formé parte como vicerectora de investigaciones. ¿Qué logro tiene, doctora? ¿Qué logro ha tenido usted ahora como rectora? Bueno, como rectora, pienso que en un año hemos alcanzado muchos logros. Estamos trabajando por una acreditación institucional. Cuando una universidad posee el 25% de sus programas acreditados, la acreditación es un proceso. Yo continúo con el proceso y el que venga detrás tendrá que continuar porque es una obligación de la universidad pública acreditarse y mostrarle a la universidad que sus programas son de calidad y que las familias de los jóvenes vean que están estudiando en universidades de calidad. Entonces, el hecho de estar centrada en el logro de la acreditación institucional implica no solamente ver a la universidad en todo su corpus académico-administrativo, sino ver a esa comunidad estudiantil, a esa comunidad docente, pero cómo la universidad viene acreditando sus programas porque los programas forman parte de la base de la acreditación institucional. Tenemos ocho programas acreditados. Este año vamos a aplicarle a tres y aspiramos que en el 2017 tengamos aproximadamente el 50% de los programas acreditados. ¿De qué se siente satisfecha usted, profesora? Me siento satisfecha de haberme reencontrado con mi generación desde el poder, de haber establecido diálogos con nuestros estudiantes, porque cuando llegué, ya tú sabes que fui agredida porque la vicerrectoría fue agredida en un acto, pienso que terrorista. Yo tuve que haberme declarado víctima ante las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo porque eso hecho tenía que quedar registrado, pero poco a poco se fueron desbloqueando los canales de comunicación porque muchas personas conocían de mi pasado y les parecía injusto el tratamiento al cual había sido objeto. Entonces hoy vivimos unos diálogos directos, no hay intermediaciones con la comunidad estudiantil de diferentes colores porque pienso que en un país diverso todos tenemos cabida, afroindígenas, población diversa, población política, y eso siempre ha estado presente en mis discursos, donde la diversidad y el respeto a la diferencia es el principio fundamental para construir una democracia. Esto ha sido muy importante en este proceso durante este año. ¿Y cómo sí que fue agredida? Bueno, porque cuando a mí me encargaron como rectora, yo asumí ese reto que es bastante complejo, yo era consciente conociendo la universidad que no iba a ser nada fácil, pero cuando llegué a la universidad existía mucha polarización entre organizaciones estudiantiles, ya sea porque unos eran partidarios de la administración anterior y otros estaban en contra. En vista de eso, pues a la semana, intempestivamente recibo una llamada al teléfono y me dice salga de la rectoría porque van unos encapuchados a la rectoría y la van a agredir. Entonces salí a tiempo y posteriormente se vio que personas, estudiantes encapuchados, entraron a la rectoría, tumbaron las puertas principales de vidrio que eran de seguridad y bueno, hicieron toda la agresión del mundo porque me acusaron de paramilitar en las paredes y mandaron mensajes directos alrededor de eso, sacaron bolsas, no sé qué contenían estas bolsas y lógicamente entendí que era un mensaje directo que me estaban enviando de que vete, no te queremos aquí porque tú eres paraco. Eso era, para mí fue una ofensa porque tú me conoces a mí de hace muchos años y sabes que mi posición demócrata hacia todo lo que tiene que ver con el compromiso social ha sido una opción de vida y tuve que demostrarle lo contrario durante todos estos tiempos. Bueno, usted es una persona incluyente, ¿no? Completamente. Absurdo. Sí. Pues que quienes no la conocen o de pronto estaban haciéndolo el mandado a alguien. Realmente, dentro de la universidad cualquier cosa podía pasar en aquel momento. ¿Pasa a la universidad? Está en la universidad. ¿Cómo logró en estos momentos armonizar la universidad? Bueno, acercamientos. Primero, una historia de vida que tengo en esa universidad. Muchos de sus actores que están ahí en la universidad me conocen, conocen de mi actitud. Empecé a acercarme a las organizaciones sindicales. Tenemos varias. Las organizaciones estudiantiles. Muchos hicieron acercamientos voluntarios diciendo que no habían formado parte de toda esa agresividad en la cual fui objeto. Tuve que resolver varias tomas. Me tomaron la rectoría, se tomaron bloques, hicieron una cantidad para ellos ejercicios políticos que fue bastante complejo. Ya fue ese que porque un decano no lo habían nombrado, cuestión que yo heredé o no tenía la responsabilidad de eso. Pero fue una situación bastante compleja que, por fortuna, pude resolver con el diálogo, con acuerdos. Pienso que hicimos un laboratorio de paz. ¿Ya la universidad no es un fortín político? Yo no puedo decir que no. Pero un fortín político directo, que exista un político comandando detrás a X o Y persona, yo no lo percibo así. Es más, yo lo he dicho, a mí ningún político se me ha acercado para decir, quiero esto o quiero lo otro. Eso es lo importante. O han cambiado las prácticas políticas o sencillamente ya han empezado a respetar a la universidad. Hola, respeto mucho a usted. Sí. Usted tiene un temperamento. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con la profesora Rafaela Voz, obeso. Mire, vamos a conocer parte de su vida personal dentro de un momento. De la luna esta viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad. Gracias por elegir las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.rasnoticias.co. Profesora, finalmente, ¿qué le molesta a usted de los compañeros que tienen al lado suyo trabajando? La deshonestidad. Yo soy una persona que cuando expreso una amistad soy honesta. Me molesta que hablen de amor y hacen la guerra. La guerra psicológica, la guerra verbal. Eso es muy desagradable. Cuando uno es rectora, como en el caso mío, definitivamente necesita equipos de confianza. Y cuando esa confianza se pierde, se resquebraja el principio de autoridad. Y se resquebrajan muchos valores que son los de la solidaridad y del compromiso con la institución en una universidad tan compleja como es la Universidad del Atlántico. Definitivamente la honestidad es un valor que no se compra. ¿Usted aleja a los deshonestos? ¿Yo? ¿Usted saca de su lado a los deshonestos? Completamente. Y sobre todo los dobles discursos. ¿Los qué? Dobles discursos. Eso que se apoyan también en los medios de comunicación, ¿no? Buscando respaldo para que crean que son buenos, pero todos sabemos que son malos. Mire, hace 15 años, usted tuvo una pérdida muy dolorosa. Sí, bastante. ¿Quieres hablar de eso? Ahora sí puedo hablar. ¿Ahora sí? Antes no. Antes no. Sí. ¿De su nena? Sí. Yo tuve una hija, Silvia Renata, que murió de 21 años. Lamentablemente fue una pérdida muy dolorosa para la familia, para su hermana. Pues su hermana se quedó sin su hermana mayor. Y eso ha sido muy difícil reconstruir en ella el principio de confianza y el de la no pérdida. Ha estado presente en toda su vida. Por fortuna, mi esposo y yo, Félix Álvarez, hemos estado siempre ahí, al lado de ella. Como familia nos hemos nucleado. Hemos creado fuertes lazos de solidaridad y de apoyo mutuo. Pero sabemos que el dolor nunca se va. El dolor, él está ahí. Lo único que aprende es a vivir con él. El luto, el luto por la pérdida de los duelos. Por eso entiendo tanto a las víctimas. Y por eso me he solidarizado tanto con el proceso de la universidad como sujeta de reparación colectiva. Porque entiendo a esas madres. ¿Aún lloran? Sí. Sí. Cada vez, cada aniversario, cada cumpleaños de ella es muy fuerte para la familia. Pero siempre hemos visto a usted como avanzando muy segura, muy tranquila, muy serena frente a eso tan doloroso, a ese tránsito tan doloroso que debió tener. Sí. Lo que ocurre es que el duelo se aprende a crecer en él. Yo tenía una amiga que, lástima que se juega acá, ella es ginecóloga. Y ella, en ese momento, me acuerdo, me hizo mucho acompañamiento. Muchas mujeres me hicieron acompañamiento de diferentes formas y concepciones de vida y religiosa. Todas las acepté con toda la humildad porque en ese momento el ser humano queda tan vulnerable que tú tienes que decirte algo para poder continuar con la vida. Y ella me decía algo muy profundo. Lamentablemente, de la pérdida se aprende. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a aprender? Yo no quiero aprender, yo quiero tener a mi hija. Pero en el tiempo he visto que es un aprendizaje y que la fortaleza tuya al enfrentarte al nivel de dolor más fuerte que es la pérdida de un hijo o una hija, tu temperamento se templa. Y entonces cuando el temperamento se templa, tú el miedo lo vas perdiendo y aprendes a relacionarte con la vida con unos códigos espirituales diferentes, de mucha tolerancia, de mucha aceptación. Porque aprendes en el camino que ya esa persona no va a estar más nunca contigo. Entonces tienes que aprender a vivir. Devastador, ¿no? Sí. Profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias a ti. Muy amable. Y estamos seguros que su gestión como rectora de la universidad más importante del Caribe colombiano va a ser totalmente exitosa y reconocida nacionalmente. Ahí estamos viendo los resultados de las universidades que se le ha publicado en un diario nacional. Estamos en Colombia en las universidades, la más próxima a la mejor, estamos de 900 algo. Usted va a estar muy adelante, estamos seguros. Gracias, muy amable. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Esa gente, qué doble discurso. Hay que denunciarla, hay que buscarla, hay que sacarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. Versión Libre. Versión Libre. Gracias por ver el video.